En zonas aisladas de Siberia y la India, son el único cazador al que todos los animales, incluido el ser humano, temen. Los tigres. Con un peso superior a 270 kilos, acuden a cada cacería con un terrible arsenal de colmillos y garras. Y alcanzan los 56 kilómetros por hora. Pero el felino más grande y poderoso de la tierra, pierde a más presas de las que abate. Ya que le falta una cualidad clave. Resistencia. Un tigre adulto debe atacar a poca distancia de su presa. De lo contrario, se cansará y tendrá que abandonar la persecución. Para tener éxito, el tigre confía en un arma inesperada. Sus rayas. El color y el diseño le ayudan a mimetizarse con la maleza. Con mucho sigilo, una hembra se mueve entre los arbustos sin ser detectada, acechando a este grupo de monos. Una vez oculta, ahora tendrá que esperar a que alguno se acerque lo suficiente para lanzar un ataque rápido. ¡Premio! ¡Premio! Pero este mono es poco más que un aperitivo o un tentempié que compartir con sus crías. Los cachorros dependen de la madre durante unos tres años. Solo la mitad de ellos sobrevive tanto. Y cuando lo consiguen, encontrar alimento puede ser un trabajo a tiempo completo. ¡Gracias! 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 Gracias.